Cada vez que veo tus ojos veo el amor en ti Veo la dicha eterna y sé que es para mí Tienes algo que nunca nadie ha podido darme jamás Eres lo más hermoso que he tenido junto a mí Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Cada vez que veo tus ojos veo el amor en ti Veo la dicha eterna y sé que es para mí Tienes algo que nunca nadie ha podido darme jamás Eres lo más hermoso que he tenido junto a mí Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gustan tus besos, me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Me gustan tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti Gracias.